Entonces, la violencia política es algo que debemos regular, porque a veces no sabemos, no hablo de mi caso en general, a quién estás quitando, digamos, de un perfil solo porque está tocando a lo mejor un interés particular, ¿no? O sea, ¿cuánto le afecta a una sociedad? Yo lo decía en su momento, ¿no? Cuando Conalep, ¿no? Este exdirector que ya no está, quitó a una directora que quizás sí estaba comprometida con la comunidad, ¿no? Entonces, yo creo que es algo muy delicado, que no está tan regulado, o sea, pero que no es tampoco de mujeres contra hombres o de situaciones, que nos puede pasar a todos, a todos, y que es muy delicado el tema de la opinión pública, ¿no? Entonces, creo que la violencia política en razón de género es algo muy grave, sobre todo por la desinformación que tenemos como ciudadanos.